Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen primorosa, a quien adoro ciego, con pérdida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. Perdóname si te amo, ningún ser en la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Y esta pasión sagrada que mi existirá encierra al conocerte oh virgen en mi alma despertó. Perdón si yo ya duermo soñando en tu hermosura, despierta y menajera tu mágico esplendor. A ti se acerca el arca como la linfa punta, se acerca la ribera para besar la flor. Tu amor es el que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que en mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre su canto y su oración.